Te voy a traer crema, porque luego no te va a resbalar. No la encontré. Por cierto, yo intenté lavar esta brocha y luego huele a húmedo. Huele ojete, güey. Ya no la puedo usar. Huele ojete, huele a trapón. Güey, te estás tú robando. Huélela, huélela. No, no mames, huele ojete. No, al chile, entonces la voy a llevar a Philly, güey. Ya no está linchando, nada más que me suele quedar mal. Ok, dice que huele es esto, ¿ok? ¿A qué huele? ¿A ama? ¿Por qué? A ver, ¿qué te dijo, ves, güey? ¿Qué te dijo? Te dije, ¿a qué huele? Y lo huele. ¡A ama! Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ey, cuidado porque... Pants. ¿No tienes una toallita? Te pongo así como en la barbería. Sí, sí, sí. Sí, al chile sí, güey. Me mie. Decile. Nada más quiero... Lo que me importa son los pants. Ok. Comenzamos a aplicar el maquillaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no. Solo te lo voy a aplicar. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Esta partita está muy dura. Pues mojala. Yo nunca la mojo. ¿Por qué no las mojas? Qué puto asco. Me acabo de cuenta que me está poniendo seco. O sea, ya lo mojo. Tampoco soy muy experta. Sí. ¿Así se ve en persona también? Sí. Sí. Espérate. Ay, trust the process. Ay, mi tía, mi tía. Ay, porque todas las veces... Todas las veces que te he maquillado le digo al chat que siempre andamos a las carreras. Entonces, no se mueve ni nada, ni habla. Pues sí, pues estamos en directo. No, ya sí. Tengo que atrever a la gente. Pues es que tal vez te fuiste. ¿Qué? 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 Yo nunca he tenido una funa. Ah, hoy puede ser el primer día. Amigos, miren. Pues obviamente ahorita se ve muy plana su cara porque no tiene ni sombra ni nada. Me acabo de decir plana, güey. Ah. Bueno. Ahora, tengo un poco miedo de esto. No sé si sí lo debería de hacer. ¿Qué? Porque luego si quedas así como... Te voy a poner este producto. Bueno, gente. El primer producto que me pusieron fue más seca en la cara. Miren. A mí me gusta mucho hacer perfilados en la nariz y también contour. Que normalmente es algo que Rivers nunca se hace, pero siempre queda muy bonita. También saben que Rivers no sé su tipo de piel que tiene. Pero el maquillaje le dura mucho. Mexicana. Qué güey. Sí. Ya está. Ya está. La primera funa de Amabili. Te voy a empezar a pintar como payaso. No sé qué hacer porque esto tiene mucho producto y no te quiero echar producto. Sí, aparte eres muy bella. ¿Para que sí? Sí. Miren, ahorita le estoy haciendo una máscara. Es que miren, amigos. O sea, si yo me pongo esto se me ve el mismo color. Pero a ti ese tiene mucho contraste. Pero ahorita te lo dije. No te muevas. Pues quiero ver. Ahorita. Y ahora se lo voy a difuminar. Es que eso es lo único malo que siempre batallo con Rivers, amigos. Que los colores que yo uso, obviamente, pues a ellas le quedan muy fuertes. Oye, esto está muy chaval. Y si te hago esto toda la cara para que veas cómo te verías bronceadita. ¿Y si no? Yo sí me quiero broncear con bravo de precioso. En segundo lugar 3. ¿Y si te compramos de ese y te lo ponemos en la piel como tipo luz de crema? Así quito luego luego y luego te bañas y parece que te estás repintando. ¿No te ha tocado? ¿Estás usando de mí? ¡Ja, ja, 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 ja! Al chile lo pende. O sea, me está preguntando si yo me pongo bronceado o falso. Yo nunca... Mira, amiga, yo nunca me he puesto eso. Este... No habría diferencia. O sea, es un muy buen chiste, pero al chile lo pende. Es que, por ejemplo, te pregunto porque, por ejemplo, Juan se hace rojo, le dura dos días y vuelve a su color casparil. No. Yo si me pongo bloqueador, me bronceo. El menos más bronceado. Oye, si está quedando curioso. No está quedando nada. Todavía ni te pongo nada. O sea, pues, como... ¿Me puedes dejar la carta de maquillaje? Que aparte te va a quedar muy bien el maquillaje hasta adelante. Le voy a poner polvo de una vez para que el corrector que ya le pude no se le mueva. Gente, ya sé que parezco Duvaline. Tengan paciencia. Y normalmente a Rivers nada más lo que le hago es que le peino la ceja con este, que es como un peinador de ceja. Miren, nada más lo que hago es peinársela y ya. Creo que sí se ve diferente, ¿eh? Pero muy poquito. O sea, es que ella ya tiene bonitas formas de seca. ¿De seca? Y ya nada más se la peino y le agrega poquito color y ahorita se ve muy secuda. ¿Por qué? Porque no tiene nada de sombra ni nada. Yo creo que te voy a agregar algo rosa. ¿Te gusta? A ver si te resalta el pelo. Miren, aquí tengo varios rosa. No sé. ¿Qué prefieres? ¿Que te ponga tipo brillitos? ¿O que te escupe un vagabundo en la boca? ¿Yo creo que? Yo creo que... ¿Tú eliges? A mí no me preguntes. Sí, es la paleta de la Yeri. Es que yo soy partner de Beauty Creations, amigos, y me envían un chingo de maquillaje. Miren, son bengueristas. A mí no me mandan Beauty Creations. Pero esta es más como nude. Por ejemplo, ¿tú nunca te pondrías esto sola? Si supiera cómo sí. Es que no me lo me... Pero yo siento que no tiene tanta ciencia. O sea, no me maquillo no porque no me guste, sino porque no sé. Esta está muy estética. Bueno, le voy a poner esto, yo creo. Es que no sé. Si esto sería Es que, por ejemplo, pues como ella Literalmente haz lo que quieras, no pasa nada Si no me gusta me lo quito y ya está No me voy a tatuar el maquillaje Tú experimenta, sea feliz Aparte confías en mí, ¿no? No, la verdad es que, miren, le voy a hacer Con rosita Pero primero algo tranqui Nada más le voy a poner tantito rosa Y de hecho le estoy poniendo un rosa que es el blush Que viene en esa paleta Porque ya sé que a ella se le iba a poner muy potentoso También como siempre estoy acostumbrada A maquillarla a ella con colores muy naturales Porque pues No quiero así como tanto contraste Y de hecho nunca así, creo que nunca Te he maquillado oscuro, sí Ah, no, sí, una vez Le estoy poniendo un poquito más de rosa, un poquito más fuerte Lo que estoy tratando de buscar Es que, amigos, Rivers, por ejemplo Su párpado no es tan grande Si lo pueden ver Entonces, por ejemplo, también cuando yo le quiero hacer Un doble delineado en el párpado No puedo tan fácil Porque si abre Abre el ojo Porque luego le topa aquí Y ya está muy cerca su ceja Y no se ve tanto ¿Sacan? Échale gaspimiento Sí, culero Ahorita le estoy poniendo tantito color más fuerte Ya se está poniendo de mal humor Porque tiene hambre Ya ni habló Cuando tiene hambre Se nefastea Y se pone de mal humor A ver, abre el ojo Le estoy poniendo tantito rosita Abajo del párpado Para que su ojo se le vea más grande No mames Mirenme que me un chingo ¿Ves esto, güey? No mames Es que acabo de ir a un crucero, amigos Porque siento que te faltan muchas cosas Pero realmente creo que ya no te falta tanto ¿Ves? Y tú me querías apresurar Yo hasta ya le dije que porque estaba tan seria Y es porque trae hambre A ver, ándale Tierra el ojo Te voy a poner ya la cosa esa de los brillos, ¿ok? Ya no quiero estar peleando Me estoy poniendo de mal humor Digo, está muy buen humor Ven, ven Y se le queda Se le va a quedar toda la noche A mí no me pueden decir algo, Chad Porque la verdad Yo así me quedo traumada Cierra el ojo No lo puedes abrir Te va a entrar esto al ojo Y no me hago cargo Si eres ciego para la velada Imagínate, estaría horrible Y toda la gente te odiaría Este es el mío padre Limón ¿Te lo dices? ¿Estás trabajando mi cabello, güey? ¡Cállate! Güey, puta El primero que no hablo Lo hago que hablo mucho Espérate, es que tengo esta madre Te la voy a echar toda encima Ya ¿La puedo abrir? Sí, era lo tanto Pero la verdad Ya Miren, ya le puse los brillitos ¡Ay, qué bonito se te ve! Me gusta Ya voy a jugar Ya voy a hacer las preguntas De quién más te doy Porque ya no habla Güey, no estoy hablando Porque me dijiste que no me moviera ¿Quién lo entiende? ¿Ves? No te muevas Es que volteas la cara para la compu Y yo estoy acá, güey Pues porque tengo que hablarle al chat Pero ellos entienden ¿Me entienden, gente? Le tiro lo dicho Si me caen un poquito Pero está soportable Pero sí caen O sea, me arde A ver, dime dónde Es que no arde O sea Yo dije que los ibas a sentir Que tenías algo en el párpado Pero no realmente No, como que me entró A ver, voltea Pero no tienes nada adentro ¿Me quité esto? ¿Qué es? Ya la dije Ay, pues es las cosas Que te estoy pegando Eso es lo que me calaba Ya está chido No, pero no me O sea, no me No me molesta mucho Si quiere no te digo Me quedo callada Y sufre en silencio No, no, no Eso es parte de los Paquillitas Yo le voy a poner Un tantito blanco No, no estás volviendo conmigo Yo no quiero eso ¿Qué es una puta toalla? También si tú ves que estoy haciendo esto ¿Por qué no me empadas? Ay, no, vuelve Vuelve Güey Me ve haciendo esto Y no hace absolutamente nada para detener A ver ¿Qué más? Déjame te delinear el ojo Pero ya sabes este procedimiento Este procedimiento Aquí sí no voy a hablar Aquí sí no puedo hablar No, no O sea, batallo mucho con esto O sea, si ya literal la cago Ya se arruina todo Mira, le estoy quitando el exceso A ver No voy a mover No te tienes que mover No voy a hablar Cuárdate que no tienes que mover el ojo O sea, tienes que estar como si te... Sí, sí, sí Vas a dormir Miren, vean Y no hables Porque es axia No voy a poder No voy a poder No voy a poder, güey No voy a poder Me está llevando el ojo Ya Y tienes que poner No, si te lo hago con sombras Dale, juega Es que no puede ser O sea, ¿por qué estarías tú? O sea, ya no me reí yo Ok, ya, no me río Dale A ver, abre el ojo Siempre tengo que hacer Así como que abre el ojo Para ver si sí hice bien la forma ¿Sacan? Ya parece Es más abilabi Vamos al antro Quedó bien, ¿no? Ahí, miren ahí Solo le he puesto el delineador Ay, qué bonita También River tiene las pestañas bien largas A ver, póntelo ¿Qué? El labial Ten, si quieres Muy expresión Sí, sí Se hago muchas caras, la verdad Por eso A mí se me nota de volado cuando estoy enojada Porque traigo cara Confirmo La verga ¿Para cuándo los tutoriales? Me lo puse Siento Me lo puse choco A ver, pero ¿De dónde? Acá, ¿no? Se ve mucho en cámara Se ve mucho en cámara Sí, ¿por qué? Se ve demasiado, gente Aquí no se ve tanto De hecho, por eso me gusta el labial Porque no se ve Pero en cámara se ve demasiado Pero por qué te ves aquí pareces mucho Pero sí, se ve muy potentoso Siento que A ver, voltea ¿Tú crees que sí? ¿Te pongo pestañas o no? O una chiquita Te pongo pestañas o en el chat ¿Qué opinas? Yo también siento que no hacen falta las pestañas Tanto Pero estas chiquitas creo que están bien Miren, ven Es una pestaña muy natural Ay, guau Hermosa Encantadora Se ve igual y parece que tiene Te voy a poner una pedrita aquí abajo Para que seas la yo Ok Le dije que confiaran en el proceso Yo digo que está bien de rubor y de todo Mira, ya los labios Ya me acostumbré a vértelos De hecho Ya se bajaron ¡Muy bien! Ahí está, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Alta algo? Creo que no ¿Tú qué opinas? No sé Yo digo que está bien así de rubor Porque luego va a estar too much No, yo sí me gusta mucho como se ve Treat me like white 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 Treat me like white